Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del horario que nos están viendo, aquí estamos las mujeres independientes, libres y felices, con toda la energía, con todo el ánimo, ¿cómo están chiquillas? Con buena energía hoy día, buen sueño. Sí, yo no me entiende, qué bueno. Yo desde que llegaste encuentro que estamos con otra energía. Ay, mamita, es que no te vas a dar besos, no te vas a dar besos, no te vas a dar besos. Perdón, cortito, es que yo hoy día en la mañana vi cruzar la calle a una abuelita, yo le calculé 88 años. Estás mirando porque... Solita cruzando la calle con el frío que hacía con su bastoncito y la vi... No, como la acropelleta que estaba. Y yo que venía media baja de energía, la miré y yo dije, tengo que vivir mi vida como si tuviera 90 años, pero con la energía de 20, ¿se entiende? Sí, perfecto. Pensando que no me queda mucho porque uno cree que tiene toda la vida por delante, es mentira. No es así. Pero como la abuelita que hace sus cositas sola, atraviesa la calle, va y hace sus cosas con energía. Y me cambió como la... Yo ando con la política Javiera Suárez. Yo vivo como que mañana no hay memoria. No hay mañana. Que bueno, hoy es mi día. ¿Viste? ¿Y tú qué abuelita? ¿Por qué no están buenas? No, yo ando buena onda porque... ¿Por qué, hija? No, me di cuenta que la mañana amanecí, me carga al levantarme temprano, debo reconocerlo, me despierto todos los días a las 6 y media y odio ese momento. Pero te reconstituye. Pero, y después como que los resfrío, la casa, los niños, no sé qué, que uno va al colegio, que no, que al final me dijo, sí, ya anda, a dejarme. Una lata. Y me quedó una ventana y dije, ¿qué voy a hacer? Y así como tú vas al mola, a la polerita de 4.990, yo partí al supermercado. ¡Ay, qué linda, qué linda, hijita! Sí, dije, qué rico venir con tiempo al supermercado y empecé a mirar y saber productos que me disfrutaste. Un poquito, sí, me gustó porque pensé y dije, ya, a ver qué voy a cocinar hoy día, noche y supermercado, que me quedó increíble. Y dije, voy a llevarle para compartir a mis compañeras frutas. Sí, qué rico. Entonces traje, compré una bandejita que trae mango. ¿Quieres probar la piña? ¿Has probado el mango? Sí, rico. Yo ya lo he probado nada y yo voy a probarlo. El mango con ensalada que es increíble. Ahí el consulcho. Frutilla y piña, rico, para compartir. Está quedando pura piña porque el mango me lo comí todo. Y a mí me gusta la piña. ¿Y este? ¿Quién trajo? ¿Quién trajo coco? La avena. Vena, ¿por qué nos trajiste un coco? ¿Por qué? ¿Por qué? El memo lo rompa con la cabeza. Es el desafío. ¡Yasmín! Se me cayó, pero ¿cómo se te cayó? La piña. Tú sabes que yo es primera vez que trajo. ¿Y ahora quién le voy a tener que ir a buscar servilletas? Yo. ¿Por quién? Porque es solo linda, pero lesa. Vena, ¿pero cómo pretendes tú que abramos un coco? Yo me acuerdo cuando era chica y en mi casa compraban coco. Mi papá lo habría, pero era atado así porque vivíamos en un edificio. Y reclamaba los vecinos, de arriba, de abajo. Con martillo, ¿no? En mi casa con martillo lo rompía. Yo es primera vez que tengo un coco en la mano. ¡Me... A ver, yo había tenido... ¡Pelúo! Pero es que este pelúo es distinto. Mira, aquí tiene el pelo de oro. Ahí está el pelo de oro. Es distinto a los que yo había tenido antes, porque los que yo había tenido antes eran suaves, medios verdosos. Son como brillantes. Los verdes son los caribeños. ¿Qué son los caribeños? Los caribeños. Los caribeños que uno toma cuando tiene la posibilidad de ahí estar. Este es más arrugado, más perúo. ¿Ya quién va a partir el coco? ¿Quién tiene alguna idea de cómo lo hacemos? Con los martillos. No podemos partirlo en la mesa, de partida porque se va a quitar y estos vidrios. El piso no. ¿A la alfombra? No, la alfombra. El piso se... La otra vez la mal y algo, ¿te acordáis? Año atrás lo rompió. Ven, a danos cosas. El alfombra. El alfombra del piso. Mira, y bota como una caspa el coco. Ven, ven. Para sacarle el juguito. Ven, hija, ven. Ah, tú dices que hagamos primero un hoyo. Chupa el coco, chúfalo. Ah, pero ven. No, pero ven, Renata. Si me prestáis eso, eso negro de ahí. Claudia, que me da el día de estarlo. El caimán. Hoy día somos hashtag. No, miren, para que empiecen a participar. No, tú quieres hacerlo en este piso, lo vas a romper. No, pues yo digo poner algo debajo. ¿Cachai? No se te va a correr el coco. No puedes romper este vídeo. Yo lo haría en la alfombra. Pero déjame cachar. En la alfombra. Sí. Corramos la mesa entonces para que los chiquillos puedan enfocar. A la lanza. O en las minas tontas. Oye, aprovecho de decir algo. Aprovecho de decir algo. Ayer yo me metí al hashtag enrollada mil y dije, oh, no nos vio nadie porque había repobos comentarios, la pura frica. Y después caché que hubo una gente que escribió con una R nomás, enrollada mil. Entonces, hoy día me metí al enrollada. Cuidado, hija. Y ahí está todo nuestro público. Si le sacas el seno. Por eso no fuimos tete ayer o si igual fuimos. No lo sé, hijita. ¿Acá? ¿Tú decís que acá? Y no se puede. ¡Dale! Pero dame un martillo. Espérate, yo voy a buscar permiso. Dale, algo, un martillo. ¡Dale, dale, dale, dale! Fran, pero espérate. ¿Y si hacemos el hoyo en el coco y va a salir líquido, po? Hay que tener una vasija. Generalmente va a salir líquido. Con el ron y en su programa, ¿o no? El ron y en su programa, ¿o no? El ron y en su programa, mira. ¿Querra chupar el coco? ¿Con el clavo o con el...? Ya, espáralo. Ponlo así. No se van a clavar. Dale, dale. No, no. Renata, no te vas a clavar este. Ahí va la rena. Seca. ¡Oh! Es que acuérdense. Está podrido. Acuérdense la historia que les conté. El cuadro era así. Era pa de una. ¡Oh! Ya. Ya. Ahí tiene... ¡Oh! Mira, salió como un aire, como un gas. Al tiro y sale. ¿Más grande? ¿La grande? ¿Sale? ¡Exquisito! A ver. Mira. Sale calentro. Sale calentro. Es como calostro. Ay, qué... Sí, pero está como espeso, ¿no? Es como chiquitito. A lo otro lado. A lo otro lado. Oye, qué asco. El hoyo. Por favor, muestra el hoyo. No, es que no se me... Ahora hay que agrandarlo, ¿eh? ¿La grande? Y ahora hay que agrandarlo. ¿Qué? Y después, ¿cómo lo partimos, pero? Le pegamos un martillazo. ¿Te asita los pies? Ya, es que yo propongo lo siguiente. Que nos tomemos todo el agua y después le pegamos un martillazo fuerte. O con el serrucho. Y listo. Y ahí... El serrucho lo guardó Memo después de ir al baño. Oye, esto está así. Mételo en otro lado. Mételo, no. ¿Se acordó de algo la... Renata, no. Mételo al lado. Para que lo vaya bien. Eso está muy sucio, yo creo. Ahí. ¿Testornillado? ¿Ah, sí? Está muy sucio. ¿Qué es lo diente con eso? Toma, ahí se lo desocupó el pollo. Pero espérate, no es pena. Necesitamos algo, una tacita o algo para vaciar el agua. Acá, por... Ahí te llevó la yandina. Ahí. ¿Quién quiere una banteca de plata? No, pues hija. No, no, no. No, si mira... Pon el clavo al lado. Yo digo que vaciemos esto y le pegamos un martillazo. Tómatelo. ¿Cómo vaciemos esto? El coco hay que sacarle el... Se parece a... A vítido. A vítido. Hay que dejarlo seco. En un vaso. Ese Wilson, hay que dejarlo seco. Pásame un vaso, hija. Ese vaso, préstamelo. ¿Y sale exceso? Hay que dejarlo seco. A ver. Pero bótala, pues. Bótala, pues. Bótala, pues. Se chaviza. Tiene que hacerle cariñito ahí. Dámelo. Dámelo. Yo la boto acá. ¿Qué te da? Hay que hacerle cariñito. Unos vasos, vena. Por favor. Pero si mira. Ah, guapo. Sí, la voy... Perdón, la voy a ir a botar. Espérense. Que ella quiso. Acá lo vaciamos. A vomitarse a embarazada. Y lo abrimos y lo compartimos. Ahí vaso. Ahí no hay poco hielo. Ya, aquí está. Acá. Y ahí luego la melita. Ven, ahí hay otra. Ya. Ya, bueno. Ya te boté el agua. Agüita de coco. Pero esta agüita de coco no es la misma agüita de coco de los caribeños, ¿no? No. No. Es muy claro, es más claro esa agüita de coco. Pero es así, es la agüita de coco que tú tomas. Yo la había visto más lechosa. La Renata le hace así. Pero yo había probado más lechosa. Mira, la Renata le hace así. Oye, Damián. No, pero es verdad. Mira cómo le hace cariño. Híjate, no es leche de coco. Agua de coco. Mira, falta el ventilador y está. ¿Cuánto queda? ¿Vas a dar vuelta el vaso? No. Sí, bien. ¿Cuánto queda? ¿Estás haciendo raro? ¿Me voy? No, muelo más, muelo más. ¿Cuánto queda para que se vacíe? Sacúela. ¿Hay qué? No, hazle el hoyo más grande. ¿Tanto sale? ¿Tanto? Sí. Mira, métele el clavo al lado. Hazme caso. Esto con un poquito de ron, como decía alguien por ahí. Ahí queda Mortal Kombat. ¿Sabes cuánta proteína, propiedad tiene esta cuestión? Y esto es súper sano. Oye, yo creo que queda todavía un litro de... ¿Qué es eso? Ay, déjame hacerle así. ¿Qué es eso? Ahí está más rápido. Ahí está. Sí. Pero así, piensa que la capa es así. Todo lo demás es agua. Pero mira, vamos a necesitar otra vasija. ¿Otra vasija? No, pero... Uy, esto es como a ordeñar una vaga. Vasija no. Vasija no, porque vaso para que alguien se lo tome. Déjate hincha. Ay, déjate. Tómatelo. Anda, déjate probar. Yo no tengo ganas todavía, pero... ¿Rocky, quieres probar? ¿Agüita de coco? ¿Quién quiere probar? Los que quieran probar que vengan ahora. Es súper sano eso, si es lo mejor. Es una maravilla. ¿Sí? Una maravilla. La Claudia se va a ir por el baño. Me encanta. Lío, ya. Te lo veas. Toma agua antes y se estraiga. ¿Rocky? Espérate, ¿alguna vez has tomado agua de coco? Pero directo del coco, pues hija. Ay, pero ¿por qué? No, si están todos. Tiene un deseo. Echame más. Toma y ahí le echamos en el mismo vaso. Directo del coco. Ya, pues, Roque. De Dios. De Dios. Ay, ahora. Roque, apúrate para echarle más. Todos los que tomemos agua de coco tendremos una suerte por siempre. ¿Quién? Eché recién hice un embrujo. Sí, ya. No, si este coco. No, es cualquier coco. Está acumulado. Oye, tiene acto, Artur. Dios mío. ¿Cuánto vale un coco? ¿Cuánto te costó, Claudia? 2.190. No, es barato. Oye, no. Ahí saca, ahí acabó. Ya. Oye, cómo no es barato. Vamos a repartir y después lo partimos. Memito. Al seco. Un sorbito. Alumbra, alumbra, alumbra. Ese faro. No, se lo voy a poner en dinero. No, por eso. Excelente, vena. Póngale, 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 póngale. Qué rico. Estamos tomando aguita de coco. Agua de coco. Yo la última vez que tomé agua de coco, me changuito, voy contigo. Sí. No, 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 no. Vamos a ver si toma Marco. Marco es más mañoso. No, no puede tomar. Mira, viste, no quiere, no va a tomar. Está mal de la guata, Marco. Está mal de la guatita. Está mal de la guatita. Nos tiene asco. Nos da asco. Le guardamos esta. Déjalo, pensalo, le da asco. Ya, ya. Lo partimos. La rena, la más forzúa. Espérate, échalo que queda de agua acá, pues ya termina. No, pues ya terminó. No, sí, se acabó. No, no se acabó. Pancho, no dable de tambores. Pégale un martillazo, así. Ah, ¿no es un clavo? Es que yo creo que aquí hay un poco de agua todavía. Ahora todos con tétano. Vamos. Cuidado las manos, porque esta es la parte difícil. Hija, acá goa no tiene posibilidad. ¿Has conocido tu papá? ¿Has conocido tu papá? No, mi papá como lo hacía. Ah, con mi papá. Eso. ¿Así? No. ¿Y si le metí el clavo? Dale. Ah, eso. Ah. Piensa en algo que odies. Toma. Oh. A ver, déjame. Hija. Sí. Vamos, negra. No, espérate que la yasmita... El pollo está feliz. No puede hacer fuerza. ¿Así? A ver, deja firmártelo. Pero yo lo haría, yo lo haría así. Vamos, hija. Ay, salte. Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Loco! 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 De poder compartir con todo nuestro público este coquillo. ¡Loco! ¡Loco! Mira, son como el color de los dientes de la jazz. Mira. No hay diferencia. Soy un chapoco. ¿Y ahora cómo se saca esto? ¿Ahora estamos con un cuchillo o con el destornillo? Pero hay que partirlo un poco. A ver, más de ocho. Un pedazo. De nuevo, azórrale un... Y... A ver, con todo negra. Dale. ¿Por qué no lo ponés así mejor? Así es. Eso ahí. ¡Ah! ¡Toma! Ya, dale, con todo. ¡No! ¡Al otro! ¡Al lado! ¡Al el perfil! ¡Ya! Ahí, este otro, ahí. ¡De lado, de lado, Claudia! ¡De lado, de lado, ahí! ¡Ah! ¡Listo! Ya ahí, ahora. ¡Otra más! ¡Ese, ese! ¡No! Claudia, ¿tú escuchas a su... Claudia, preguntan si tú escuchas a su... Lo escucho perfecto. Ya les voy a llevar coquito a todos los chiquillos, pero todo este atado que hemos hecho nosotros para sacar este coco, que es exquisito, lo hizo Love Water, que se enamoró de las frutas y tienen una variedad de coco piña, chiquillos, que es espectacular. Negrita, me lo voy a ver acá, por favor. Te voy a llevar tú. Hay cuatro sabores. Limón, menta, coco piña, manzana y aloe vera. Exquisito. Lo venden chiquillos en supermercados, todo en las tiendas OK Market y en farmacias. Pasa a lo largo de todo el país. Love Water, exquisita. En vez de tomar aguafón así, ustedes la toman con, por ejemplo, sabor a coco. Este, el mío. El tuyo, que es coco piña. Coco piña. Oye, vamos a conseguir un cuchillito y vamos a repartir entonces pedacitos de coco. Nos vamos a tener buena suerte, qué rico. Qué rico. La tracheca, la tracheca. La tracheca. No, pero estamos de regreso, somos las mujeres independientes, libres y felices pelando coco. Estamos valorando, valorando el trabajo de la gente que hace aceite de coco, coco rallado. Ese coco que venden acá, ¿cómo se llama ese coco dulce? ¿No? ¿Coco confitado? No, coco confitado. Con razón, están caros. Y una perra. No, 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 el coco que venden acá. El que comemos nosotros de lámina. Es el lámina. Es confitado, perdón. No, es tostado, tostado. Ahora, deben haber máquinas o cosas para hacer más fácil la producción. Oye, pero ese que comemos nosotros, tostado, es esto mismo que va vuelta y vuelta a la sartén. ¿Puente tú o no? No sé. No, pero ¿qué? Pero lleva azúcar. Ah, lleva azúcar. Pero lleva azúcar, sí. Bueno, vamos a estar disfrutando este rico coco natural de frutas. Hoy día somos hashtag Fashion Meal. Y quiero mandar un saludo muy especial a la PDI. Fíjate que están de aniversario. Por favor, pórtense bien. Los queremos mucho, amigos policías, la Renata. Tenemos un súper amigo, un súper amigo también. ¿Cómo se llama mi amiga? La de la PDI. Roque tiene un amigo. Me pidió que le mandaran un saludo. Eduardo Astudillo. Manuel Fuentes, mi amigo, el chico. No, un besito para todos, nos ven mucho. El chico, mi amigo de cabra chica. Y le hizo el chico. Todo lo que hablamos. Todo lo que hablamos de la PDI. Sí. Son todas. No se van a poner callusos después. No van a andar encima de uno. Oye, Yamien, ¿algún síntoma respecto a... Estamos todos preocupados si vamos a ser tío o no? Se los digo, por favor, cortenla con el tema. Si de verdad que no estoy... Te llamó tu mamá cuando me pregunta algo. Mi mamá está urgidísima. Me dijo, no, estarás embarazada. ¿Y le dijiste a Andrés? No. No lo he dicho, si no lo he visto. O sea, todos sabemos menos a Andrés. Hay algo que yo no les he contado. ¿Qué? Yo en mi casa, por un tema de seguridad, tengo cámaras. En todas partes. Y el otro día, ¿te acordás cuando entraste a mi baño? Sí. ¿Qué? ¿Vos tenés el chico? No. ¿Qué? Le hice la cámara de seguridad. Y tengo la imagen, mira. Dice... Amiga, cuenta. ¿Qué te salió? Hace tiempo... Qué ordinario. Qué ordinario. Fue premonitor ese video. Ya sabéis que cortenla, porque ahora de verdad empiezo como a sentir... No, no me han dolido las pechugas. Eso es lo que les he sentido. Levantaste noche a hacer pipí. Sí, pero juguemos hipotéticamente hablando. No, qué haces. Les quiero decir algo. Soy tan tonta porque sé que no es así Pero como usted me tiene psicopatiado Hoy día me despierto De hecho no te quise decir cuando estamos hablando de maquillaje Voy a dejar a mis hijos a las 7 y media Estaban en la puerta del colegio Y yo andaba súper bien Y llego a la casa y me bajo un sueño parido Y digo No estaré y desperté Te juro A las 8 me quedé dormida a las 8 y media Y desperté un cuarto para las 11 Eso es pasada cuando está embarazada Muy bonito ¿Te ha dado por comer lentejas? ¿O tienes ganas de comer lentejas? Por ejemplo ahora, ¿te comerías un platito de lentejas? Sí, tuve muchas ganas de comer Y esta es una señal también Todo el día comiendo un embrique y cosas ácidas Porque la lenteja ha sido fólico Tu cuerpo te está pidiendo ácido fólico Vamos a estar atentas Hashtag fashion Escríbanos mucho Mucho, mucho, mucho ¿Te pican? ¿O te pican las mechugas? ¿Te pican o te mueven? No, me pican ¿Te pican? Sí ¿Te pican? Ay, ya, pero Renat Te lo juro por mis hijas Yo como yo estaba embarazada Lo primero es que me picaban las pechugas ¿No es tú? Y no hay que rastre ¿Te picaban? Te juro que te lo juro ¿Las pechugas te picaban? A mí también Las pechugas y acá abajo A mí me dolían A mí me dolían Era como que le doliera Era como que le doliera Y fue yo una jirafa Sí ¿A quién? A la vena ¿Por qué? Tenía hoy Las pechugas y acá abajo A mí me picaban Te lo juro Yas Yas Bien, si te pican Es por mis hijas Vamos a ver Te pica más una ¿Qué es la gota? Me lazo ¿Para qué empezaste con el tema? Y te lo haces acá en vivo Y así ganamos rating La prueba del pelo con el anillo ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Cómo la prueba del pelo con el anillo? Así El péndulo ¿Llamamos a la Blanche? Eso Claudia, por favor Blanche Claudia, por favor Blanche 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 Llamemos a la Blanche Que te tire una carta al talón No Blanche No, no, no Claudia, porque si esto es verdad No es No No me voy a reír Pero a ver Hipotéticamente hablando Ya, si fuera positivo ¿Qué te gustaría? ¿Hombre o mujer? Ya No Jugando Jugando No sé Es que no quiero nada Ni me gustan los dos ¿Te gustaría nada? No No, no quiero Es que no quiero jugar Ya Llamemos a la Blanche ¿Qué te gustaría que fuera él? No me siento en estos momentos capacitada para ser madre Again ¿Cachai? No, no quiero No quiero hablar más del tema Ya ¿Sabes qué me voy a hacer? La cuestión solo para decirles que no estoy Es lo que yo le dije Mira que espada Yo le dije ayer cuando terminamos el programa Ya Te acompaño a la farmacia Y sales de una de estas ¿Por qué andar con las dos? No, porque ustedes Pero si yo ya no quiero salir Yo No ¿Por qué a ustedes les dio con que yo estoy? Yo no puedo Porque el memo empezó que todo y tu que es radiante ¿Estás con menarquia? ¿Estás con atraso? Yo no podría tener la duda Yo no tengo miedo Pero cuando ayer fumaste ¿Te dio asco? ¿No? Claro Además de llegar a atrasar Goa Claro ¿Tienes atraso? ¿Menarquia? ¿Cómo menarquia? ¿Cómo menarquia? ¿Cómo menarquia? Sí, por la menarquia Ya listo, vamos ¿Amenarquia? Capaz que sea menopause Dice Roque A lo mejor no embarazó Y es síntoma Menopause Pero te traspira el bigote también o no? No, es que el bigote no tengo Es menopause Ya me lo tiene atraso No, no, es la mujer Es menopause Ella caché Estás en la menopause No le digas eso porque se la hace feliz No, la menopause es distinta ¿Cómo es que se la menopause lo querés decir? La menopause lo querés decir La menopause lo querés decir ¿Qué preferís? La menopause Perdonen Diosito, cariño ¿Qué atraso, por favor? Sí, pues ya tengo a mi niñito ¿Pero se te atrasó o no es? No Todavía no No sabe No, es que no quiero entrar Sí, se te atrasó No quiero andar en mi vida íntima Te caché Se te atrasó Te juro que en eso no Ya, comencemos el test El hashtag de hoy es Fashion Me ¿Cómo definirías tu estilo? Yo hippie chic Hippie chic Yo te iba a decir tú hippie chic todo el rato Yo no tengo estilo Ah, hippie que chico, ¿no? Pero ponte tú esta ropa que es de pipa Que no es ropa mía Es hippie Algunas tienen razón mía y otras las devuelvo Y es súper hippie chic Y me creó la muerte Sí, es muy bonita Me encanta y me acomoda Ropa ancha, con colores, con cosas Me gusta la tirita en la cabeza, la flor Oye, que me dijo alguien el otro día Oye, que linda se veía la Claudia Háztelo de nuevo La tirita en la cabeza Acá la Meli me hizo una trencita, ¿te acuerdas? Sí Como sencillo, con mi propio pelo ¿Qué me dijo la Fran, la señora Zabaleta? Hoy me dijo que se veía linda la Claudia Oye, pues ya te había dicho Zabaleta No, hijita ¿Nos ve ella? Nos ve y si hay lo que me contó la Fran Me dijo, hoy yo las veo todos los días Hasta las grabo Y Zabaleta ya está sumido No, las ve, nos ve Ay, no, ¿por qué me dijiste eso? Qué lindo, qué buena onda Porque ahora Zabaleta va a saber que yo ando echando Sí, por eso señora No, la Fran sabe hacer rata ¿La Fran sabe? Sí, pues si te ve todos los días que le tenés Y si le presento a la señora Zabaleta el pollo Oye, como me dicen los cuatro Ay, te imaginas ahí Fran, 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 el pollo es lo tuyo La Fran de estar La Fran de estar Porque va a tener pollo De regia Me encantaría tener un día la rata de la Fran Exacto Solo por Zabaleta Solo por Zabaleta Es que además yo encuentro independiente de quien vino Lo encuentro tan simpático Sí, lo mejor Pero les quiero decir algo Ella es más simpática que el chile Entonces Bien merecido Bien merecido Bonita familia Sí, ella es chispeante, creativa, loca Desquiciada No, es como nosotras Y a Fran un día de nada Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos sol? Porque nosotros, hijita, tuvimos otra suerte Renata, defíneme tu estilo Yo soy, yo creo que más clásica vulnerable ¿Cómo clásica vulnerable? Porque yo soy súper clásica para vestirme Pero tú me dices Renata, ponte o cómprate Y yo te creo Sí, la buena O sea, yo jamás me hubiera comprado Ese blusa animal print que me compré Cuando me compró el mall Y cómo te voy a ir Abierta Me encantó Y ese collar Mira, ese collar de lana A mí me encanta Sí Pero esa bella Pero yo jamás O sea, si yo voy al mall Veo algo en la vitrina De hoy, qué lindo Pero jamás pienso en comprármelo Pero si ando con una amiga que me dice No, cómpratelo Voy a necesitar a alguien que te diga ¿Cierto? Eres vulnerable Por eso te digo clásica vulnerabilidad ¿Eres vulnerable? No Yo estas botas En mi vida Me las hubiera comprado Qué linda En mi vida ¿Quién te vulneró? ¿Quién te hizo? ¿Tú o no? ¿Yo te vulneré? ¿Tú me dijiste? No le dices Ah, sí, sí Yo le dije Ya, pero le hiciste caso y bien Porque además con el chaleco Y con toda la ropa Así se la va a poner bien Ahora, lo que no te hice caso Fueron los calcetines Ahí no te hice caso No, pero están bonitas La Renata siempre anda con calcetines Me los cambié Me los cambié Siempre anda Pero no es para la bota Yo no tengo estilo Yo depende Te juro Sí Yo depende cómo amanezca Hay días que soy hippie Otros días me creo pendeja Otros días me creo Paulina Rubio Otros días Hoy día, de hecho ¿Quién eres? Paulina No, hoy día de pelo Quise ser Paulina Pero no lo logré mucho Gracias a los de Victoria Peluquería Que te den una hora Haciéndome el rulo Y hoy día ando Con un pantalón Que le compré a la Carola Concha Ya Y algo mío Pero ando como con mezcla de estilo ¿Le queda en ropa a la Carola o no? Le queda Sí, le queda Yo creo que Yo creo que ese pantalón Es más para mí que para ti Sí ¿Sabes qué? Ahora que me compré el pantalón Arroba Carola Concha Y le compré este pantalón italiano Que era choro abajo Porque mira Maravilloso Abajo Es como una cebbra Muy buen choro Pero como a mí Ahora encontré que me quedaba grande Me lo había puesto con algo rojo ancho Y vi que me veía como recta cuadrada Entonces dije Me tengo que apretar un poco de arriba Y ver que Cállate Y ver que Se puede mostrar La parte Chora Hay como cuadra Hay así Oye ¿Sí? Es por el rollo de ayer Mira, ahí está grande la Carola ¿Se puede morir la Carola? Mira, le están muertos Y ya se fue la Carola No, hasta acá todavía No, esas carteras de la Carola Te morir lo lindas ¿Qué son? ¿Y sabéis que no es nada barato? Dijo que ¿No es nada caro o no es nada barato? No es nada caro Nada de caro Esa polera yo me mostré una muy parecida Es preciosa No, le quedan hartas cosas No, pero ese pantaloncito me gusta ¿Qué le pantaloncito me gusta? Oye, pero ¿Está en remate? Esa polera Y te voy a preguntarle Si está en descuento Porque me compré En vez de negra Me la compré en negra Pero tú eres amiga Porque está Mira, ahí las estoy llamando No, ¿cuándo se va la Carola? Está en descuento Te juro Me dijo ¿Por qué no viene un día ¿Cómo se puede poner el altavoz? Carola Ay, potreta ¿Estás al aire? Habla más fuerte ¿Cómo puedo poner el altavoz acá? Bailón Está por arriba Gorda Gorda Arriba Si no tienes altavoz Habla gorda Aquí estoy Aquí estoy Gorda que estamos mostrando Tu Instagram De tu boutique Carola Concha ¿Te quedan cosas de Italia? Ah Muy pocas Ya me va tan bien Pero ¿Qué te queda? Sí, todo ¿Te quedan joyas? Me quedan aros Me quedan aros Me quedan un par de carteras Me quedan unos chalequitos cortos De lana con encaje ¿Con encaje negro o blanco? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Qué tipo? ¿Qué ajena es? Negro Hijita que yo hoy día ando con tus pantalones Con lo blanco con negro Sí Renata te quiere preguntar algo Yo te quiero preguntar De esas chaquetas camufladas ¿No te quedan pantalones? Ya no quedan Mi gorda ¿Y pantalones tampoco? No, no Me quedan pantalones como los de la jazz Pero amarillos con azul No, es hermoso Igual Esa es la ropa que le gusta a él No traigo para él Dile que me guarde el pantalón de la jazz Dice la Renata que le guardes el pantalón azul con amarillo ¿No te molesta andar igual a mí? Oye gorda ¿Estás ahí con tu sobrina? ¿Qué grito? Sí ¿Estás llorando la guagua? Oye ¿Qué me pegue? Dice el memo Va a volver la Carola con más ropa Ella la compra en Florencia ¿Y cómo me lo entrega? ¿Cuántas cuotas? ¿Das facilidades? Sí, dos facilidades Depende del monto de la compra No Pero mira ¿Cómo lo hacemos con mi pantalón? Mándame Pásame el pantalón a mí gorda Y yo se lo traigo a la Renata Y yo le paso la plata a la jazz Eso Gorda ¿Te pago con euro o con plata chilena? ¿Peso? Peso chileno Ah, ella ahora que viene llegando a España Puede pagar con el euro Oye gorda Despídete de toda la gente que te conoce Que te quiere Y agradecer que todos preguntaban por tu papá Como estaba Le lamentaron mucho la partida Háblales en italiano ¿Ese es un regalo que le puedes hacer? Le puedo hablar en italiano a la gente Más que cosa Le puedo decir que ringrazio a tutti Por tutti El cuore que han dado Con esta partita del mio papá Que sona muy triste Y gente Nada Le mando muchos cariños a toda la gente Sé que ya conocen toda mi vida Por estas niñitas que están ahí Pero bueno Hijita Hijita Pero Carolina Carolina Lo lindo Es que pudiste estar acá pues Si No Si absolutamente Eso fue un regalo ¿Cierto? Ya gorda te queremos Besos a mi madre A toda tu familia Chao Mándame el pantalón Chao 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 Gracias por todo Chao ¿Cómo es la rueda? Que superficial está hablando Que el papá murió Y todo Mándame el pantalón Mándame el pantalón No es igual Pero es que un pantalón Para levantar el ánimo Oh Dios No y paella viene Oye Maldía el padre ¿Qué me dijiste tú? Voy a tener que volver al día Me dijo Cállame lo que me dijo Hijita Me he gastado tanta plata En comprar tonteras Hijita Usted no tiene papá Así que maldía el padre Cántase Porque me dice Oye Pucha el día del padre No sé qué Me he comprado tantas cosas Y le digo Tú no tienes padre Hija Gástate la plata Y tu papá Te haría Bueno En esas cosas Da gusto gastar plata Pero no da gusto Cuando uno tiene que comprar remedio No Y de repente Quedas acachado con los remedios Que se vencen No te sirven Entonces quiero darles un dato muy bueno Se trata de fracción ¿Qué es fracción? Es una farmacia online Donde puedes comprar tus medicamentos De las dosis justas Ya sea por unidad Blister o caja Dependiendo de tu presupuesto Y de la receta que te hayan indicado Utiliza el código MILF Y podrás recibir los medicamentos En tu hogar Con despacho gratuito Maravilloso Espectacular Si quieres más información Sobre fracción Puedes ingresar a www.fraccion.cl Buen dato Maravilloso dato Maravilloso Yo tengo como cuatro casos Mucho bueno Perdónenme Ay me gusta cuando ella calla Cuando ella baila hija Me voy ya Ay si trae a toras Trae a toras Esto es baila botella Que como seco el coco Igual ¿Te cuesta tragar? Igual te tragarlo El coco De hecho estoy a toras Un poco Estamos de regreso Somos Fashion Milf Hiciste un cambio de look A tu pareja Esa es la pregunta Para que nos responda Cuéntennos su historia Yo encuentro que yo me enamoré De Andrés De hecho por su look Bueno por muchas cosas más Pero me encantaba su onda Y además Sabe mucho de ropa Porque trabajó en retail Ah claro Y además le encanta Ir al mall Ah igual que a ti Voy a tener que volver al mall Yo le digo negrito Acompáñame Que me quiero comprar algo Andrés es fascinado Feliz Me mira me dice No eso te queda pésimo Yo le digo Ella la Giorgio Armani Porque en las mañanas Cuando me he visto Le digo Como me veo Te queda pésimo ese pantalón Sácatelo me dice Ah y le digo Que ella es la que más sabe Pero cacho de verdad El día me lo preguntaste El día me lo pregunté No lo vi No digan eso No digan eso No es que es de la cara No si yo escucho Que te entiendes Perfecto Es de Carola Es porque tú A mi me tinca Yo no conozco al paca todavía No he tenido el placer Al paca fachón Si le gusta el mall también Cachamán Yo me lo imaginaba Nada que ver Como de buzo No es fachón No no es tan fachón Ay yo lo encuentro así Pero no es de esos maridos Que ay que la tira el mall No yo le digo Al paca vamos Vamos Igual que el André Aperrado Aperrado Y puede estar dos horas Esperándome No 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 Una cosa que te acompaña el mall Y otra cosa Si tú le cambiaste el look A tu pareja Que es la pregunta ¿A ti te gusta como se viste Me gusta como se viste Pero la alpaca es más ¿Cómo te explicaras yo? La alpaca como de jeans Es como clásico diría yo Ay no sé No Jeans Sí clásico Pero mira lo que no me gusta por ejemplo Es que sus jeans son esos como antiguos Como recto Ah no Como recto Ahí está mal Entonces yo he tratado de que se lo apití un poco Pero ay se acuestó Me ha dicho como de Hasta mi papá Mi papá se apití yo Claro Eso no me gusta El pantalón Tu papá se pone pitillo Su pitillo No te lo imaginaba Mi papá se pone su pitillo Al pollo le traje pitillo ¿Le gustaron? El pollo se pone su pitillo De Italia De Italia le traje pitillo ¿Le gustaron? Sí Pero al pobre Ya no le quedaban No le quedaban Y me dio una pena ¿Por qué? Porque esto fue hace mil años atrás Y le traje Porque cuando recién salieron Los pitillos Yo traje una chaqueta Y unos pitillos Llegó acá Y como que acá no habían Entonces se los puso Y le quedaba como la guata afuera Y le costaba abrochárselo Y la chaqueta Viste que el pollo Tiene como espalda súper ancha Apretá Pero como prieta Como Michael Jackson Muy terrible Chaqueta cuerdas Yo me acuerdo Como la alpaca Usa a veces Terno Cuando tiene reunión importante Y tiene su ternito El año uno Café Así como Café moro Y yo le decía Pero cómprate otro terno Hijo ¿Para qué? Si tengo ese Está bueno Me decía Sí Como con cuatro botones Y tenía unas manguitas Así para encima Para que no se le ensumbra Como los contadores Entonces yo un día dije Le voy a rajar con un traje Y compré un traje apretadito Fue tan deserjito Pero No Está ahí loco Oye pero el problema Es que yo tampoco sé de ropa Entonces le elegí uno Que me vendió la poma Como la camisa Tal cual Me vendió la poma al vendedor Sin que él fuera Y yo como que le tomé la foto Me enchufó un terno Que tenía un pitillo Y brillante No Y teníamos un matrimonio Y yo le digo Te tengo una sorpresa Y plateado Era como azulino Pero brillante Me muero Y el alpaca ¿Cómo? Me dijo Ay alpaca Por lo que se usa No no yo no voy así contigo Al matrimonio Entonces yo no voy contigo En el moro No Elige O vamos o no vamos Ya al final Terminó poniéndose Fue brillante Oye Se agarraron Para el cine Fue brillante No Quiero ver una foto Quiero ver fotos Pachuco Baila Marca el paso Y más encima Con los zapatos Con los zapatos De charol De charol Negro brillante Entonces parecía Parecía pachuco Oye si que te dije Cuando nos casamos Se compró un terno Pero pesaba 20 kilos Pero ese También No pero ese es Hermoso Ese terno Lo he usado Es súper lindo Las alfombras rojas Cuando va con Tituadiña Alfombra roja Su terno Sí pero se ve Muy bien O sea Entonces reto Porque es del año 1 O lo mandó O lo mandó O lo mandó a entrar Algunas cosas Sí yo creo Que lo mandó a entrar Pancho me humilló ¿Por qué? Tú hiciste pesada 20 kilos menos Y vos también Sí yo también pesaba Pasa pesada 20 kilos menos Sí Pancho Tienes razón Todos pesábamos Menos Pero el pollo Tiene buena Tiene Mira no se compra Mucha ropa Tiene ropa al año La pera Así como 20 años Que tiene camisa Y cosas así Pero la sabe Combinar bien Entonces yo no lo puedo Ahí va Es como de cuando Nos casamos El huevo Ponte tú Con 6 botones Le aplaste ¿De marinero? O eso ya no sé Es que yo no sé Es que ya sabes Es que eso es Más un juego Encuentro yo Porque A mí A mí personalmente No me gusta Con tanto botón A mí me gusta clásico Pero encuentro Que el huevo Se ve bien Porque es un tipo Flaco La cintura Y todo ¿Y el pollo? El pollo se ve súper mino Lo que pasa es que El pollo tiene algo a favor En la altura La altura Sí Y eso Pero cachai Que le quede bien Todo lo que se pueda El pantalón del pollo Es recto No es apitillado Yo creo que es el terno Con el que nos casamos Claro No se lo mandaste Pero le queda bien El del alpaque Es mancho ¿En serio? No Oye pero a San María Cuando se le empieza A gastar la camisa De El cuello La camisa Se lo cambia No Se bota ¿Cómo? Cambia el suelo el cuello Con otra camisa No sé Ayúdímelo Ayúdímelo Estás loca Pero si hay día Las camisas No valen nada La parte dura La parte dura Como que la cortas Y otra camisa No No Ya pero dime la verdad ¿Estás bromeando para la tele? No Un día Un día la alpaca me dice ¿Tú hiciste esto? Y yo no Poniéndose una camisa Y lo veo Y tenía Y tenía El ir a mano Cosía a mano Y yo le digo Pero es que Y la camisa nueva Y yo se la arreglo Carlito Oye verdad que está durito Y pum con el doble Pero se le veía la cortura Me dijo Pero con la corbata Se le tapa Ya pero como así No se ha comprado Una camisa No pero es que Parece que era una camisa buena Y la ayuda Y dijo ¿Cómo la vamos a botar Señorito? Yo se la arreglo Don Carlito Y dice bueno Haga lo que quiera Y lo hizo Y no le quedó Nada de mal Fíjate Cuando el cuello Hace su maleta Ahora no se puede sacar la corbata Si vamos a viajar A playa Cualquier cosa Nunca más Bueno Pájate un matrimonio Traspirando Así Y curándole No nos saquen la corbata Nunca más Cagó Todo el matrimonio Él sabe perfecto Qué llevar Oye Y él nos dice Nos da la orden a todos Nos dice ¿Verdad que es él mismo? Vos tenés razón Nos dice Nos dice a todos Dos trajebaños Cuatro poleras Dos shorts Un pantalón Y una chaqueta Y todos tenemos que Cumplir A mi me vienen a decir Lleva dos trajebaños Yo no Oye A uno ve lo que lleva Pero te digo una cosa Yo soy muy facha Cuando ahora Siempre usamos lo mismo Sí Me pasó ahora Cuando nosotros Ahora en las vacaciones Las niñitas llevaban Maletitas chiquititas de mano Porque no podíamos Tener más maletas Listo Con su ropita enrollada Claro Mira Se compraron Mi hermana le regaló Una solerita Mi mamá le regaló Un vestidito Y nos salieron De esas dos Cosas Sí es verdad Todos los días se cambió Y mi mamá se la lavaba Mamá que quiero el vestido De mi tía Mamá que quiero el vestido No usaron nada De la maleta Cuando veníamos de vuelta Nos encontramos con la ¿Cómo se llama? La Lucía López Que había recorrido Europa Tres semanas Con su hijo Y su marido Y cada uno Con una maleta a mano Y yo le digo ¿Cuántas cosas llevaron? No me dijo Solo la maleta de mano Para cada uno Para no tener problema Que se nos pierda la maleta En tal país Y nos arreglamos Con una maleta de mano Cada uno Tres semanas Es que si te vas a la playa No necesitas nada Si te vas al frío Pero yo ponte tú Me voy de vacaciones A Villarrica Les juro por Dios Que yo llevo Por tres semanas Llevo una maleta Casi por semana ¿Por qué? Llevo Boleras por si acaso Chaquetas por si acaso Y si salgo en la noche Y ya sé que no salgo Voy a tener que volver al bol ¿Y para qué bocota? Porque llevo Parca porque llueve Pero una parca puesta Sí Pero además un abrigo Porque pucha Si salí en la noche No quiero salir con parca Ah tú estás pensando En las fotos de Instagram Te caché Y ni siquiera me sacas Si eso es lo peor Ay ya no es No Nos sacamos En verano ¿Cuánto? Nos sacamos en fotos A mí eso me dice la alpaca A mí me pasó Pensando que nunca llevo nada ¿Qué hija? Siempre digo Voy a estar todo el día Con Chori Y traje baño No sé ¿Qué hablas? Que tenía razón Que en realidad Tenía que Paqué tanto escándalo Que con sin ropa en el muelle Me veía mucho mejor Que tanta ropa ¿Por qué dices esto Entre ella y yo? Porque le estaba tirando Un piloto Le estaba piropeando Sí es verdad Se ve mejor Sin ropa la hija La cosa es que Cuando fui ahora Con mi hija a México Y no llevé nada Llegué allá Y cuando me querí Y cuando me quería Pampita Me quería matar No, yo nada Sí Porque ellas llevan eso Me encantaría Yo nunca salía de baño Te morí De mujeres para ir a comer Unas camisas blancas Transparentes Con un sostén blanco Y un pantalón Que yo no sé Cómo se lo ponía Con vaselina Blanco De zapato blanco Se lo ponía pico Yo con el vestido Muerto, negro Así Sin ni un brillo Y se cayó Y así Con la cuestión Es que pasa Yo no llevo maquillaje No No Ella Ella Rilla Ay, te la topabas Encresparte la pestaña Al final pedí comida Para la pieza Mejor No, que mi madre Me te pregunto Aquí me ocupe Te salí una buce Te gustaba cuando tu pareja Se sacaba la chaqueta Para abrigarte Ay, qué tierno es Eso no es un matrimonio Y hasta los amigos Y ellos muertos fríos Pues yo les decía No te las saquís Para que no se te vea el cuento No, déjatela tú Pues no más Ay, qué tierno es Eso es muy romántico Y es un recurso Muy usado en las películas ¿O no? Sí Que está lloviendo Cualquier cosa Y él le pone la chaqueta Oye, puedo decir algo A propósito Roque Ayer dio Unas series de Netflix Dilema Es la mejor serie Que he visto últimamente Ahora La empecé a ver ayer Me agarró adicta Vi tres capítulos anoche Me costó la una Buena, buena, buena Véanla Se nota que estás sin marido Es rico Estás sin marido Ahora ya llegó Ya, ahora ya cagaste Ya cagué con las noticias Yo traté de verlo Y me habían cortado Netflix Ahí ¿Qué pasa cuando estás enganchada Con una serie Y tu marido quiere eso? El que entendió Entendió Qué ordinaria Pero qué haces tú ya Cuando tú estás enganchada Con una serie La veo sola No, pero cuando tú estás enganchada Y metías la serie Y Andrés te empieza a molestar ¿Qué haces? Ah, para ahí Ah, la ponés pausa Pausa nomás Pausa Pausa y de ahí se sigue viendo Pero que el atero Que te interrumpa en una serie Ya bueno Pero qué vaya a hacer Yo cuando estaba Ay, cómo no lo va a poder perdonar Yo cuando estaba adicta La ¿Cómo no lo va a poder perdonar? Yo cuando estaba adicta La de Luis Miguel ¿Sabés lo que hacía? Le decía Chao, buenas noches Me hacía la dormida Y me daba vuelta Para el otro lado Con mi tablet Y ahí la veía Tranquilita Sí, porque Es que yo estaba adicta La cosa Yo tengo un truco Tengo un truco Ahora Hay que hacerse la cariñosa En el partido el viernes Están transmitiendo Y así no te pesca Y así no te pesca Y te pones cariñosa Y no te va a pescar Y tú le decís Perdí tu hueón ¿Viste? Buena O grabarlo Deja grabando ese momento, Claudia Te pesca Uy, sería terrible Porque yo también quiero ver En el partido ¿Te imaginas? Sí, son capaces Te pesca todo el rato No lo hagas Dice, ah ya Entonces lo de ¿Te gustaba cuando sacaba La chequeta para abrigarte? Sí Yo ahora lo hago con mis hijos Lindo También Yo con amigos Yo con amigos también Sí, me importa que estén sanitos Que tengan buenos huesitos Y es por eso que Ven, así faltan cajas Fui yo la que me los llevé Bueno Si, debo reconocerlo Me llevé de alcalde a mi casa Para toda mi familia Los voy a reponer Voy a comprar Porque este producto es maravilloso Y es para toda la familia Porque ayuda para los huesos Y a propósito de huesos Quiero hacerles una pregunta Que estoy segura Que no van a saber responder ¿Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano? ¿Cien? No No ¿Cuántos? Doscientos seis Y para mantenerlos sanos y fuertes Hay que consumir Mil miligramos de calcio al día ¡Uy, está tanto! ¿Pero qué alimento Puedes comer o tomar? Los lácteos Lácteos ya Tendrías que tomar Cuatro vasos de leche diario O siete yogur Y si no alcanzas tu dosis diaria Tu cuerpo igual va a empezar a sacar el calcio Y hago así el gesto Como si Así como si Sacara el calcio Pero es imposible tanta leche Yo con suerte tomo leche Para cortar el café Por eso te digo Es imposible que lo logres No te amargues No te angusties Y no te deprimas Ya Ya, tranquila Ok Para alcanzar la dosis diaria Está el caldé Que cuida de tus huesos Ya saben chiquillas El caldé Hay uno para cada etapa En la vida Es el máximo Oye, yo no Perdón Perdón Que me gusta Camilo Perdón Pero Panchito No te preocupes Perdón Está enojado Está Sentido La clara con Pancho Porque dije Cuando dije Que el pollo tenía 20 kilos menos Y puso y vos Fuerte, feo Y eran diez No veinte Claro Oye Llama a Gero Llama a Gero Seguimos disfrutando nuestro coquito Hashtag Fashion Milk Y vamos con la siguiente pregunta ¿Cuántas veces te repites la ropa con la misma gente? No, no, no Bueno, el programa te exige No repetir tanto la ropa tan subido Pero es la vida Es la vida real Es la vida normal Digamos Yo me he visto siempre igual Yo no Yo hace 20 años que tengo la misma ropa ¿En serio? Te lo juro por Dios Te lo juro A mí de hecho ya como que estoy pensando seriamente en cómo no invertir más Ay, amor Te juro Se pagaron con todo Y se pagaron todo No, nada Se las regalé De regalo Es que ¿sabes lo que pasa? Yo cuando vivía sola tenía tres clóset para mí Y lleno de cosas, lleno de cosas, lleno de cosas Y un día dije Oye, no sé qué tengo Y un día dije Voy a ordenar el clóset Saqué, saqué, saqué Y me quedé con tres, cuatro pilchas Y esas tres, cuatro pilchas Ni sabía que las tenía Porque se escondían Claro ¿Y tú sabes cómo se me ordenó la vida cuando hice ese ejercicio? Es una cuestión mágica Es que yo lo hago siempre Yo lo hago mínimo Como liviano de equipaje Mínimo una vez al mes tengo que ordenar el clóset Porque ordena clóset, ordena la vida ¿Viste? Yo lo hice y me quedé como si Pero me quedé muy... Sí, tú nada No, pero tú Regalé mucho Regalé mucho Regalé mucho, todo ¿Y te arrepentiste? No Pero es que tú no te ponés nada tampoco, hija No, yo para ser honesta me he visto solo para la tele Sí, yo también Solo para la tele Y gracias Ando, ando con buzo, me he mostrado Polerones Jeans, polerones Todo el día con buzo Jeans, polerones Ayer cuando tú fui al gimnasio Y las minas rellenas Todas con unos tetos flúrgonos como tú Yo igual voy con... Unas patas, así como la última Y yo, muerta con un buzo ancho Y un polerón ancho Y un polerón de Superman Ah, ya, pero bonita Condero al menos Sí Pero es que eso me pasa a mí también Yo cuando tú Tengo linda ropa Porque le agradezco a la mini Mi amiga de Rola Moca Que me regala mucha ropa Pero yo no voy al... Yo no... Yo también soy como usted Yo me siento como Diana En el gimnasio Yo me pongo peto Porque transpiro N Pero... Pero tú combina Y hasta el cintillo Con las zapatillas Porque me entrega listo Porque me regaló Veinte patas Ah Con peto Entonces es dos más dos ¿Cachai? O sea, sería tonta Si no lo ocupo Cuando éramos compañera En el yoga Yo sabía que llegaste tú Porque veía la mejor De la cor Y eras tú Pero yo... O sea, tú siempre La polerita rosá Con las zapatillas rosá Después la soporta Sí Verde con verde Sí, puede ser que soy como... Yo soy la típica calle Que se enorra Que no soy de gimnasio ¿Cachai? Porque no tengo ropa deportiva Así como precisa Que me queda bien No, ando con el buzo Al mismo ¿No? No, yo también No, querida, sí Yo tampoco Yo tengo un pantalón negro De algodón Que me queda con el que tú me viste El otro día Que me quiste ese mellón Al potito parado Sí Ese lo tengo sequía Y no me lo saco Pero eso no es para el gimnasio ¿Y para qué va a ser? Para la calle Pero con bolsillo Yo no sé para el gimnasio Ese cargo Ahora, volviendo al origen De la pregunta Esto de repetirse ropa o no Hay gente que se muere Mira, me encanta esa pinta Se ve relajable Y mucha gente me dice Oye, Renata Pero cámbiate la ropa Para ir al gimnasio Pero ¿por qué me voy a cambiar la ropa Si yo llego Si no vuelo Si está de hondo o no Si no lo meto a la lavadora Y si no lo vuelvo a meter al bolso Hay gente que se muere Si es que llega a un lugar Y hay alguien con su misma tenida A mí me importa nada A mí me da lo mismo Me tampoco Pero en un matrimonio Si hay matrimonio Hay un vestido igual al tuyo A mí me ha pasado Yo creo que debe ser fome Si hay que Esto debe ser fome Que no me ha pasado nunca Que se vea mejor Que la otra se vea regia Oye, ¿a dónde me pasó? ¿A dónde pasó? Con el mismo vestido Ah, en una alfombra roja Ah, eso estaba pensando Dije, ¿qué matrimonio? No, yo no Fue la Mari Godoy con Con otra niña Pero las dos se veían bonitas Súper lindas Muy lindas las dos Igual lata en ese caso En ese caso lata Pero a mí yo he ido a matrimonios Con la misma ropa de otra persona Y me reí No hemos tomado fotos Sin conocerla aquí ¿Qué importa? ¿Se acuerdan? Una vez que fue para la fiesta A las mil Fue un aniversario La Yasmín llega Matadora Con unos pantalones De látex rojo Ah Y en la Ahorita cortáis Y una de las invitadas Y llega con el mismo Y ahí nos tomamos fotos Y esta que corta de personalidad Hija, ven Tenemos el mismo pantalón Tomémonos fotos, amiga ¿Quién era? Es que yo tengo una política Y de verdad que ocúpenla Si tú no te compras ropa Hecha por un diseñador Especialmente para ti O súper cara Uno no se puede quejar De encontrarse con alguien igual a ti Si yo compro en tiendas Donde toda la gente Se puede comprar ¿Y quién era esa niña? No, pues si estaba invitada Cualquiera persona De una agencia No, alguien que no cachábamos Oye, a mí me pasa Cuando regalo ropa Sobre todo a mi mamá Por ejemplo Ya hay un pantalón Que yo no uso Y le digo Mamá, tengo un pantalón Que no uso ¿Lo querés? Chapo Se lo pone Después viene la otra semana A mi casa Cuando vivía acá Y la veía ¡Uy, mamá! Porque hace unas mezclas Tiene estilo Ah, tu mamá Y yo me repetía ¡Uy! Te juro que estaba Todo el almuerzo Devuelve Como pensando en el pantalón Y por qué no se me hubiera ocurrido A mí combinar Y ella me cachaba Y me decía ¿Querés que te devuelva el pantalón? Te caché No, pero no se lo pedía de vuelta Pero sí lo pensaba Pasa un poco Que cuando uno regala algo Y se lo ve a otra persona Y se le ve lindo Se le ve lindo Pero es parte de regalar Sí, me pasó con la polera esa A mí me pasó con el traje baño Que le regalaba a la gente A mí también me pasó con la niña Ay, tu traje baño El traje baño más lindo que el sol Es hermoso El traje baño de mis sueños Que yo así habría dado cualquier cosa Por ponérmelo Pero por una limitante física No, chiquita No tenía ni una posibilidad O sea, ni una de ponérmelo Y se lo regalé Y se ve regia Y lo peor de todo Es que me quedo como con la sensación De que les tengo que dar algo No, hija No sea tonta No tiene que ver con eso Tiene que ver con la percha Ayer escribí algo muy bonito En mi Instagram Al respecto A ver Arroba Clonserva Le pasa el aviso Arroba Clonserva Dice así El que da No debe volver a acordarse A ver Pero el que recibe Nunca debe olvidar Es filtro de luz Solamente memo ¿No es así? Ay ¿Y cuando escribiste eso? Estaba ahí pensando En el traje baño En el traje baño La Yasmín ¿Pero el que recibe? ¿Pero el que recibe? El que da no debe acordarse Es feo estar diciendo Sí Yo te di a ti No, sí Yo te di esto Yo te preste esto Usted me saca mucho el cara Lo que me regalan Usted me saca mucho Pero el que recibe Nunca debe olvidar ¿Ves? Ay, el dicho Oye, el dicho Venca Porque Uno tiene que estar Uno ¿Qué pasaste? Palita 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 No leyó el texto No, sí lo leí Pero me dio risa Porque dije Mire que nunca hay que olvidar ¿Por qué? Si el que da Tiene que dar Sin esperar nada Por eso ¿Por eso se trata el dicho? No, el dicho no se trata de eso El dicho se trata de que uno da El que da Y tiene que olvidarse de lo que dio No estar sacando en cara Eso Pero el que recibe Está más enfocado al que da Pero el que recibe Pero el que recibe Nunca debe olvidar Porque hay que ser agradecido Y uno tiene que saber Yo opino lo mismo que tú Pero uno no tiene por qué Agradecer tanto No, no, no En el interior En el interior Está como yo con la Carola Concho Hablando No te olvides de mi pantalón Pero ustedes, por ejemplo ¿Cuándo les dan? Cuando me dan No, a mí no se me olvida Cuando me dan ¿Se me olvida? No, yo soy muy agradecida Sobre todo si te dan poco Yo soy súper agradecida Ya está llorando Se está quejando Yo tengo un amigo No Nosotros tenemos un amigo Súper bueno para quejarse De eso ¿Rocky? No Una hoja de azules Juanita El cameño El cameño de primavera El grito Ah, el burro en primavera El burrito también ¿Por qué no le...? Bien ¿Ves? Podrían ser del mismo grupo Ay, Dios mío Del mismo grupo No diga y eso Después lo van a empezar a molestarse La enoja Ya Vena, ¿a ti te dan O te gusta dar? Yo no le dan Que no son materiales Exacto Sí, yo doy mucha alegría Es verdad Mucha expresión Es verdad Ella da harto La he visto ahora Contestando Todos los comentarios De su Instagram Porque ahora es como Pilar ¿Por qué toda la gente Te inscribió Necesito lentes Para contestar todo Porque Yo estoy importante Me mareo Yo estoy igual que tú Yo no veo nada No piensa poner una consulta Venita Yo creo que te iría bien Sí, fíjate Su consulta Y con su tarot Porque el libro tarot Para leer Es buena para escuchar A los demás ¿Por qué no traís el tarot Y nos tiráis el tarot? Porque ya te lo tiré anoche Y estás embarazada Oh, te lo voy a hacer No, Vena Por favor Dí que es mentira Así que si después No nace esta huevita Te voy a ir Ya sabes ¿Qué pasó? Ya voy a ir presa Víjita, por favor Víjita Ahí te la dejo No No Dí la verdad Que es mentira A poco, a poco A poco Hashtag Fashion myth No, ya no fue ya Si tu closet Fuera una película ¿Qué género tendría? Uy Porno Porno, chango Ah, ya La mía sería Bucólica pastoril Bucólica pastoril La, 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 la Era como Heidi No, como realismo mágico Como vestidos así anchos De colores O sería una película Como jipona ¿Cachai? Como sería gusto Ay, eso me gustó La mía roquera La mía como de Almodóvar La mía más roquera De Almodóvar La Renata que debe tener Me la imagino en su closet Como los respingadores de nariz He decidido He decidido que quiero hacer una sección Pero con usted Nadie más Quiero ir a conocer sus clóset Y grabarlos ¿Puedo ir? Ya, hagámoslo ¿Ya? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? Sí Pero avísenme antes de ir Para sacar la alfa No, no, no No, no Es el compromiso Que la gente opine Yo voy Yo grabo Pero no ordenen Tienen que estar tal cual Ya Pero compromiso Y Pero me vas a obligar A comprarme calzones No, no Pero tú deberías tener Una pyme de eso Ir a visitar Las casas Y que diga Acá tenía Mira, hija Esto con esto Esto con esto Esto bótalo Esto no sirve para nada Voy a ir a ver ¿Qué le dirías tú A la gente Que está pensando en este minuto Y dicen Y esa negra Firulera Firulera ¿A quién le ha ganado Para ir a Calificar los clósetes A nadie Total Yo encuentro que Yo no le he ganado a nadie Porque no he estudiado nada No, mamita Tienes muchos Ya eres periodista No, de moda Yo te contrataría Y eres modelo De moda Pero les digo algo Me apasiona El tema de la moda Por lo tanto Voy a tratar De que siempre se vean bien Que eso es lo que me importa Hazte una pyme Lo que te estoy diciendo Voy a ir a visitar los clósetes Vaya a ver Yo puedo dar fe Que ella tiene muy buen gusto Y la esperamos De hecho hoy día A la Renata le dije Rena Estos varos Me dijo Ay, espérate Que llegue la Jazz Que es nuestra asesora De la moda Lo hice bien Muy bien Y me conviene con la boca Sí No, y me gusta negro Ahora si la Janine Va a mi clóset Me haría mucha vergüenza Porque ella abriría los cajones Y tengo guardados Y tengo guardados Los productos De los oficiadores No ¿En serio? Déjalo, por favor Me llevé nasoplex Te juro No, tú también Te llevas Me los guardo ahí Por el superior Júrenme que no van a sacar nada No, te lo prometo Nasoplex para toda la familia Es un spray nasal Basado Que no hay que ver basado Con un spray nasal Marino Que limpia y descongestiona La nariz rápidamente Y sin ardor Es una fórmula europea Miren Que llegó a Chile A nuestro país Que tiene agua marina Aloe vera Manzanilla Y esto que hace Ejerce una acción descongestiva Calmante E hidratante Nasoplex Es para adultos Y también lo pueden usar niños A partir de los dos años Ideal para resfrío Sinusita Alergia Alguien que se operó la nariz Perfecto Para deportistas Nasoplex Es el rápido lidio nasal Sin ardor Que necesita toda tu familia Para poder respirar Estar libre Que es airado Sobre todo en la noche Chiquillo No les pasa Que se empiezan a congestionar En vez de tomarse Remedios Que es congestionante Aprovechen Nasoplex Y además Es una maravilla Super natural Esto lo venden en farmacias No Y también en farmacias Cruz Verde Nasoplex Así se llama Estamos de regreso Seguimos acá Oye no es fácil Esto de pelar el coco Pero mira Ya tengo ahí lleno de pedacitos Le estoy picando Pico para todo Sí Hijo Nada Nada con el coco Es fácil hija Ni pelarlo Ni partirlo Tan duro Que es el coco Tan fácil Que es cortarse Me da miedo Chiquillos Hoy día somos El hashtag Fashion myth Y la pregunta dice así Tus hijos definieron su estilo O sigues eligiendo tú La ropa de tus hijos Ay no Nunca más Perdí Perdiste ¿Tú? No No O sea Mi hija Se viste Con tutu Con cintillo Con falda y pantalón Ay me encanta Yo la dejo Al principio le decía Hijita Eso no combina con eso Después dije Qué importa Qué importa O sea le queda tan poco Pa' crecer Igual que tú Yo era cabrón Y mi hija no sale De la casa sin cintillo Me podéis creer Estamos en el ascensor Mamá espérate que se me olvidó El cintillo Y va y se pone Se pone anillo Y de repente la veo Es que ya Cuando ella llega solita al colegio O sea solita Le voy a mandar algo de regalo Y yo la hago Yo llevo como a las 5 de la tarde Y ella ya llegó a la 1 Y se cambia Y mira y tú Anda con suecos Con taco alto Con collares Con aro Ay me encanta Ay la chica es Pero tiene su estilo Su onda Te puedes arrepentir Yo a la Rafa le decía No te No te pongas ese polerón Que parece Le decía como un sado Mamá me dice Un día Basta Así tal Pues me dijo Mamá basta Yo soy hippie Yo no soy una señora Ay ya la hippie Me dijo Yo no soy una señora como tú Ay le dijo Pero como como yo No me dijo Tú te vistes muy señora A mí no me gusta Y perdí Toma claro Le gusta ponerse su polerón ancho Como Todo como tipo Playero ¿Cachai? Mi hija tiene una onda Y encuentra que Es lo mejor Que tenga la onda Para decir Que cada uno tenga su onda La matriz la combina Y es como Tiene Porque tú le encanta Usar gorro Juega Entonces se pone gorroso Polar Con un pantalón Y no sé qué O me saca algo a mí O a veces anda Anda como Porque tú Como ¿Cómo se llama? No nega Sino como Como hipster Y se pone anteojos Que no tiene problema La vida Me encanta que ella Se pone peluca La Matilde se pone peluca Peluca ¿Y sale a la calle con peluca? ¿En serio? Yo he soñado con hacer eso ¿Y por qué? Se la saca el polo ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué va al colegio con peluca? Pelocor Sí, pero igual yo le he dicho Ya ahora más grande Matilda Si no No usís peluca en el colegio Pero la Matilda Ponte tú No importa No la voy a jugar Y voy a hablar de ella Estábamos cuando tú En Australia Y me dice ¿Quiere ir a una tienda de pelucas? ¿Quiere ir a una tienda? Y yo Matilda Así como ¿Por qué? ¿Cachai? Mi sueño Fuimos Mirá todas las pelucas Eligió Le compré dos pelucas Y se puso una peluca así De pelo largo Esa era castaña ¿Cuánto yo tenía más o menos? Hace como cuatro años atrás O sea Ya tenía como catorce ¿Cómo catorce? ¿Ahora no tenía catorce? Dieciséis No, tenía doce No, hace trece Yo compré lentes de hipster Y le dijo al pollo Hola Soy Brandi Brandi Y ahora trátame así Y yo veía al pollo paseando Con Brandi Ay, qué bien Y andaba con la peluca Y con los anteojos A ella le encanta disfrazarse De hecho Ahora esa foto que mostraron recién Se teñió el pelo rojo Rojo Y el año pasado Se peló como Peló de hombre Así corto, corto, corto Qué rico poder jugar Yo tengo un trauma con el pelo Y es súper entretenida ¿Quiere ir a ser a tres? Es súper entretenida Así que no sé Es súper talentosa Pero sobre todo En el tema de la animación digital Y de los dibujos Y de los dibujos Pero eso de jugar con otras vidas Otras personalidades Bueno, pero es que Cachamos además Que ahora hace poco Podría ser también Otra posible carrera Claro Hacer efectos especiales La Matilda es muy buena Maravillosa Va a ser heridas con pintura ¿Cachai? Ah, make-up Y le encanta ver Como los making-of De las películas Y es seca y súper talentosa Porque es género Eso es lo que viene ahora Ahí tenemos que mandar A Estados Unidos Sí, qué genial Yo tenía mi caracterizador Que en paz descanse Bueno, obvio, se murió Le dio cáncer Él se fue a hacer Un curso allá A Estados Unidos Y era Seco Oh, sequísimo Es que lo que le pidiera Y lo hacía Sí, qué genial El ojo acá abajo La cicatría acá Todo lo que le pidiera Y te digo algo Me gusta que Tú no le hayas traspasado Tus miedos Perdón, como yo No tú Y ella se corta el pelo Porque tú también Jugás con tu pelo Tú te lo puedes cortar Un día corto Yo no me atrevería Jamás a cortarme El pelo corto Bueno, pues no tengo Tu cara tampoco Pero Pero Aunque fuera Bien de cara Te verías bien No me atrevería A mí si no eres No me atrevería Tienes preciosas facciones No, pero para pelo corto Como hombre No, hijita Eso no le queda bien A cualquiera Ya, pero a lo que voy yo Ella es súper entretenida Se pinta las uñas De colores distintos Tiene un estilo Tiene una propuesta Que tú la miras Y es atípica No es del montón Sobresale Pero no es de pinta monos Real Ella cuando nosotros Hemos viajado Ay, a la que se embala Hablando la hija Está bien Está bien No, es que yo la admiro mucho Porque tiene Tiene onda Es heavy Y cuando viajamos Tiene peso Ella personaliza El lugar donde le va a tocar dormir ¿Cachai? Viaja con Mentira Viaja con pinceles Con lápices Con scotch Entonces Y pega cositas Y pega cosas Como que todo lugar Todo lo de ella Todo lo de ella es distinto Qué buena ¿Cachai? Qué buena Y no se pone cualquier cosa Qué entrete No es que yo le pueda regalar algo Y que le guste Te diría No, no se lo pone nomás Pero tiene mucho antigo Oye, metinca Que ella podría customizar ropa Tú pasarle una chaqueta Y que te corte las mangas Ponerlo de metinca Seca Para eso Es muy talentosa Pero, como te digo Tiene mucho talento en todo Hace Manualidades No, y hace escultura Y cosas así Le quedan increíbles Hace retrato Le gusta la manualidad Enseño digital Ya, pero ella hace cursos Extraprogramáticos Talles Talles Pero todos los niños Van al colegio Y no todos los niños Hacen eso Mira, yo la metí una vez En un taller de pintura Lolo Y la profesora me dijo Es muy talentosa Sobre el promedio Pero ella no le gustó Pero ella Si no estudia Y no se prepara ahora Cuando salga del colegio Va a ser del montón Por eso Tiene una ventaja Y yo el año pasado Le puse clases De animación digital Durante todo el año Pero no crean que era Hacerlo con el computador Partió de la base De hacer los 100 dibujos Para que un mono Se moviera así ¿Cachai? Como los libritos Quiere decir Claro De entender el cómodo Ah, qué bueno Entonces fue un trabajo Súper importante Que hizo el año pasado Y ahora ya está Diseñando en computador Voy a mostrar la foto La foto esa que tenía Ahí que es tan bonita ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? Que tú la sacaste de ahí Ah, pero es que Ah, esta Sí, pues No, esa es una Una nomás O cualquiera Increíble Esa es una cosa Que hizo a la pasada Así como ya Le dije Ay, déjame sacarle una foto Que la encuentro tan bonita O sea, es como su pasatiempo Eso, ella lo hace de diversión Ella ama Ella le pica en las manos Y me dice Necesito tener ahora Un lápiz y un papel Pues necesito dibujar Porque se le ocurren 100.000 cosas Y eso fue desde chiquitita Sí Oye, oye, a ver Yo pienso en mi hijo Tira los créditos nomás Estamos chocheando Las mamás cuando hablamos A nuestros hijos No pasa el tiempo Son tan buenas para dibujar Chao, chiquillos Los queremos más Ya se acabó Ya se acabó Pero hablándonos Pero nosotros quedémonos acá Hablando de nuestros hijos Háblenos ustedes también De sus hijos Porque yo pensaba Los niños Porque tú La rafa se capa al deporte No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti ¡Gormita! Tienes que olvidar ¡Gormita! De mí, de mí, de mí Voy a tener que volver al gol No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti